Bueno, yo creo que hay varias causas. En primer lugar, un poco el imperativo de goce o el imperativo de felicidad que gobierna un poco la sociedad. Quizás de todos los trastornos mentales, el único que sea bien acogido y que no causa recelo, ni miedo, ni implica una huida, un temor grande, sea la depresión. Tengo la impresión de que es la nueva manera de estar en el mundo, la tristeza como una forma de nombrar lo que antes se consideraba la esencia del ser humano. Pienso que se tiene mucho miedo a estar triste en esta sociedad tan precipitada para todos, una sociedad cireflexiva, no soporta que la gente pare, que la gente duela. Desde esta perspectiva, hablar de depresión, creo que es un poco meterse en una línea de discurso que tiene que ver más con lo médico. Yo sinceramente creo que no he diagnosticado depresión en mi vida. Hoy en día, gozar es consumir objetos. La depresión es la respuesta al imperativo actual de ser feliz. Y hoy en día, la sociedad está diciendo que estar deprimido es, de alguna forma, una manera de estar en el mundo y de poder compartir con los demás lo que la persona siente, esos sentimientos negativos que todos experimentamos. Hoy en día hay mucha gente que, si bien no tiene por qué ser de forma consciente, se opone a todo esto y recurre a una estrategia de bajar los brazos para no seguir la corriente que nos impone la sociedad actual. De alguna manera, esa homogenización de lo que debe de ser o con lo que uno debería de ser feliz hace que se pierda, de alguna manera, la subjetividad, que se pierda el propio deseo de uno mismo. Y yo creo que esa es una de las grandes razones por las que la gente acuda a consulta. El momento en el que, de alguna manera, han perdido eso que les hace únicos. ¿Por qué ha aumentado? Quizás porque hay muchos fármacos. Desde la perspectiva de la psiquiatría lo podemos llamar depresión, desde otras perspectivas lo podemos llamar de otra manera. Es decir, lo podemos llamar angustia, lo podemos llamar ansiedad, lo podemos llamar problemas de la vida cotidiana, lo podemos llamar problemas de pareja, problemas con los hijos, problemas con el jefe, con cualquiera. Y esa experiencia y ese lugar que ha ocupado la tristeza, prácticamente se haya multiplicado exponencialmente por el hecho de que ha sido considerado una enfermedad.